¡Hola! Vengo a enseñaros las gafas para perros Doggles. ¡Qué linda! Las gafas para perros Doggles son gafas no de juguete porque realmente protegen al perro de los rayos ultravioleta. Tienen perteneciente al 100%. Doggles nos presenta varios modelos y distintas tallas. Todos ellos se colocan de la misma manera. Tienen dos gomas. Una que pasa por detrás de la cabeza de un pozo y otra que va por debajo del óptico. De esta manera quedan perfectamente fijadas. Tenemos tres grupos de gafas. Uno es el modelo Optics. Se fabrica en color rosa y en color azul. Tenemos el modelo Original Z en negro, en cromo y en azul. Y el modelo ILS, camuflaje, lila, negro y rato. Se fabrican desde las más pequeñas a las más grandes para todos mis camales de perros. Las Optics tienen tres tallas. Las original Z tienen tres tallas. Y las ILS tienen cinco tallas. Tienen una para torros muy pequeños, como son estas, y otra para torros muy grandes. Y nada más. Espero que se vea mucho. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!